A la par de la actividad jurisdiccional, función esencial del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, las magistraturas integrantes del Pleno y las personas servidoras públicas participamos en eventos para la promoción de la cultura democrática, la transparencia, la inclusión y la equidad de género, entre otros. A continuación, te presentamos la participación en eventos durante la semana del 14 al 20 de marzo. Lunes. Iniciamos las actividades de lunes con la participación del magistrado presidente interino Armando Ambrís Hernández y la magistrada Marta Leticia Mercado Ramírez en la conferencia Tecnología, Educación y Democracia, la nueva virtualidad, la cual fue impartida por Uladimir Valdés Pérez Núñez, subsecretario de Educación de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México y Otilio Esteban Hernández Pérez, titular de la Unidad General de la Administración del Conocimiento Jurídico en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Martes. El martes, las magistradas y magistrados sostuvieron una reunión privada de trabajo para atender asuntos de naturaleza jurisdiccional y administrativa de este Tribunal Electoral. Miércoles. El miércoles, en el marco del programa Raíces por la Democracia, Ana Escutia impartió el primer curso-taller titulado Uso de las Tecnologías de la Información. Posteriormente, las magistradas y magistrados celebraron sesión pública en la que se resolvieron siete juicios para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía, tres juicios electorales y cinco procedimientos especiales sancionadores. Por la tarde celebramos una edición más de Charlas de Café, con el tema Inclusión Social y Digital, Derechos de las Personas Mayores, impartido por Guadalupe Cañongo León. Viernes. El viernes, la magistrada Marta Leticia Mercado Ramírez presidió la sesión del Consejo Académico del TSDMX, el cual contó con la participación del magistrado Juan Carlos Sánchez León, el consejero honorario Raimundo Gamaleiva y personas servidoras públicas de este órgano jurisdiccional. Si quieres saber más sobre el trabajo del Tribunal, sus magistraturas y personas servidoras públicas, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube, así como en el sitio www.tsdmx.org.mx.